El bingo va a ser el 19, que es feriado, lunes 19, 15 y 30 horas en el salón de Citram. Nos quedan muy poquitas entradas, recién estábamos haciendo recuentos, nos quedan muy poquitas entradas porque es un lugar chico, pero bueno, gracias a Dios ya están casi todas las entradas vendidas, no se van a vender en puerta ese día, así que el que no tiene entrada, que no vaya porque no vamos a poder venderle. Eso sí, tienen que llevar la taza, lapiceras para poder jugar y también si quieren llevarse el equipo de mate no hay problema. La entrada, la tarjeta vale 100 pesos, incluye un bingo, té, café, mate cocido o el agua caliente y una porción de tortas y después vamos a estar vendiendo tortas, pitas, tortas, super pancho, gaseosa, cerveza, un poquito de todo también. ¿Qué objetivo tiene este bingo en particular? Este bingo lo organizamos el grupo de competencia de Raíces de mi Tierra. Días pasados que estuvimos con Freddy, le estuvimos contando, que bueno, ganamos para pasar a Villa Carlos Paz con el grupo de competencia, está en chamarrita con el grupo de danzas y Belén Merlo como solista de malambo femenino. Así que por eso tenemos que recadar fondos para poder viajar a Villa Carlos Paz en el mes de octubre. Es 12, 13 y 14 de octubre, ese fin de semana largo. Y bueno, el viaje, la estadía, la comida, todo es costoso. Así que estamos haciendo estos beneficios para poder juntar dinero para dicha fecha. Exacto. Que ya falta muy poquito. Seguro. Bueno, ¿cuántas, digamos, para cuántas personas ustedes programaron este evento teniendo en cuenta la capacidad del lugar? 90 personas, lamentablemente es lugar chico, pero era el único lugar que nos convenía por los costos que tienen los salones, que es imposible alquilar un salón más caro en estos momentos. Y como es para juntar fondos para este viaje, entonces decidimos hacerlo ahí un poquito más chico, pero bueno, 90 personas. Agradecer enormemente a todos los comercios que donaron, que tenemos muchísimos regalos, que toda la persona que haya comprado entrada se va a ir con un regalo porque es impresionante la cantidad de regalos que hemos logrado gracias a la gente que siempre colabora con nosotros. Agradecerles también porque estuvimos haciendo unos bolsones de verduras que estuvimos vendiendo. Gracias por apoyarnos. Y bueno, como decía Freddy el otro día, la danza está bien representada fuera de nuestra provincia y en nuestra provincia por raíces de mi tierra. Bien, bueno, para finalizar vamos a reiterar entonces el día, el horario y el lugar. 19, lunes, que es feriado, 15 y 30, en Citran, calle Sarmiento. No recuerdo bien la dirección, pero es calle Sarmiento, no se pueden perder. Es el sindicato de los trabajadores municipales, así que ahí los esperamos. Bien. No recuerdo bien la dirección. Gracias por ver el video.